Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en nuestros ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro podcast de entrevistas, de conversaciones aquí en Letras Libres. Gracias por compartir lo que ya hemos hecho. Les agradezco de verdad sus comentarios sobre los últimos dos episodios, las últimas dos entrevistas que realizamos. La primera con Lorenzo Córdoba, la segunda la semana pasada con Ciro Gómez Leiva. Gracias de verdad porque al compartir este podcast, al comentar este podcast en redes sociales, en las propias plataformas de podcast y también en YouTube, nos ayudan a que más gente conozca lo que estamos haciendo en Ciberdiálogos y así podremos hacerlo por mucho más tiempo. Hoy tenemos una entrevista de verdad valiosa. Carlos Bravo, regidor, es una de las voces más consistentes y elocuentes y presentes de los últimos tiempos en México. Carlos es un académico de notable profundidad, no solamente cuando se trata del análisis de la política mexicana, sino también de la política mundial, específicamente la política estadounidense. Ahí es donde encuentro yo con Carlos mis primeras coincidencias personales en lo que se ha convertido un diálogo constante a lo largo de los años. Es interesante seguir el trayecto de Carlos Bravo, regidor, en estos años de gobierno López Obradorista. Pocas personas como Bravo, regidor, escribieron al principio del sexenio con mayor profundidad, tratando de analizar lo que fue el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, no solamente en la elección de 2018, sino en toda su carrera política. ¿Qué significaba realmente López Obrador para la política mexicana, para la izquierda mexicana, para la izquierda latinoamericana? Bravo, regidor, escribió con profundidad y detalle sobre ello al principio del sexenio. Después, su posición personal frente al gobierno López Obradorista fue cambiando. Él se encargará en esta entrevista de describir para ustedes y descubrir también para ustedes ese trayecto, qué fue lo que ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llevaron esas circunstancias a Bravo, regidor, a convertirse en uno de los críticos más claros, más elocuentes, e insisto, más presentes del gobierno. Bueno, él lo explica en esta conversación de verdad llena de sustancia. En Ciberdiálogos, Carlos Bravo, regidor. Carlos, gracias por estar en Ciberdiálogos. Siempre es un placer conversar contigo. Déjame comenzar de esta manera. En una entrevista que le diste al Los Ángeles Times, días después del triunfo de López Obrador en el 2018, lo definiste como el político popular más hábil que ha dado la democracia mexicana. ¿Sigues pensando eso? Creo que sí, pero obviamente con varios matices o varias calificaciones. Sobre todo quizás empezando por el significado del término hábil. Yo lo decía un poco desde el punto de vista de un liderazgo opositor de mucho tiempo, que cocinó muy lentamente su llegada a la presidencia, que fue en efecto muy hábil para sobrevivir derrotas que le hubieran puesto fin a la carrera política de muchas otras personas. Un político con un olfato extraordinario, como decía Carlos Urzúa, con una gran inteligencia social. Y bueno, pues un hombre al que le llegó su momento en 2018, que supo realmente darle voz, hacer sentir a muchos mexicanos representados, escuchados, tomados en cuenta. Creo que eso fue la carrera de López Obrador en un sentido, digamos, general, cuando estuvo en la oposición, e incluso como jefe de gobierno. Pero ahora, digamos, en la presidencia, sí creo que ese gigante en la oposición terminó convertido como en un enano en palacio. Y no porque se haya vuelto un mal político, sino porque ha sido un muy mal gobernante. Yo haría esa distinción, en cierto sentido, que no hice en ese momento porque apenas estaba por arrancar su presidencia. Yo creo que López Obrador es un político muy hábil, pero no ha sido un buen gobernante. Creo que gobernar nunca le interesó. Creo que siempre siguió pensando, sobre todo, en términos electorales, en términos un poco como del forcejeo cotidiano en materia, sobre todo, narrativa. Y bueno, eso se ve reflejado en muchos resultados de su gobierno. Hay un par de ámbitos en los que ha tenido buenos resultados, aunque, digamos, podrían haber sido mucho mejores. Pero, en general, sí me sostendría en esa caracterización de un político muy hábil, pero agregando un funcionario público muy torpe, muy desinteresado, sobre todo, en utilizar el poder que le daba la presidencia, el jefe del Estado mexicano, la administración pública, para realmente llevar a cabo el cambio que había prometido. Yo creo que a López Obrador le importó mucho y fue muy hábil para ser visto como si estuviera tratando de hacer un cambio más que como alguien que se ocupó de llevar efectivamente ese cambio a cabo. Ha sido muy interesante, como lector tuyo, seguir tu evolución en la introducción a esta conversación, decía yo, tu trayectoria, tu perspectiva frente al López Obradorismo. Creo que ha sido de las voces más elocuentes. Has escrito sobre ello desde el principio, sobre López Obrador, sobre la izquierda, y siendo un asiduo lector tuyo, tengo la impresión de que un punto de inflexión para ti en este sexenio fue el ataque del gobierno contra el SIDE. ¿Aquella ofensiva contra el SIDE que ocurrió en distintas etapas, pero que al final fue feroz, resultó sintomática de qué, Carlos, para ti? Pues mira, te diría de entrada de un ánimo muy poco dialogante, de una voluntad de arrasar más que de transformar. Desde luego todas las instituciones tienen sus defectos, todas pueden mejorar, pueden ser reformadas, pero era evidente que la ofensiva contra el SIDE lo que tenía era un propósito realmente de someter, de destruir, de ocupar, que esta institución académica, este centro de investigación, además se convirtiera como en un botín para un grupo que llegó y empezó de alguna manera como a tratar de colonizarlo. Entonces, sí, para mí fue un golpe muy personal porque yo le había dedicado al SIDE poco más de 10 años de mi vida. Yo tenía un proyecto ahí dentro que era el programa de periodismo, que ya no existe, por cierto, de todo aquello ya no queda más que el recuerdo y el legado en quienes pasamos por ahí, sobre todo nuestros estudiantes. Es que esto se sentía, digamos, una cosa es ver las noticias y ver la refriega política un poco, como se dice coloquialmente, los toros desde atrás de la barrera, pero esto se sintió muy directamente, muy cercano y sí se siente diferente. Yo estaba escuchando, de hecho, la entrevista que le hiciste a Ciro Gómez Leiva. Desde luego es incomparable el caso porque él sufrió un atentado, pero sí te hace algo cuando lo sientes muy cerca, cuando lo sientes tan personal. Y sí, de alguna manera, te diría que tienes razón que me cambió la perspectiva. Yo quedé muy tocado por eso mucho tiempo. Yo creo que ya logré pasar la página, digamos, pero sí, por supuesto, que cambió mi valoración del personaje López Obrador, de su gobierno y también te diría de la reacción social. A mí me importa mucho siempre tratar de no convertir el fenómeno del obradorismo, digamos, en un fenómeno de un solo hombre, porque no lo es. Yo creo que la sociedad mexicana está muy imbricada con las mejores esperanzas que inspiró el obradorismo, pero también con los peores resultados que ha dado. Y es algo que, en lo que creo que hay que insistir mucho. Esto no es nada, esto no es el país de un solo hombre, no es el fenómeno de un solo hombre. Y lo que estamos viendo es, de alguna manera, pues una cabeza de un movimiento, de un momento, pero que tiene una base social extraña, contradictoria, pero sin la cual sería absolutamente inexplicable. Ya que mencionas a Ciro Gómez Leiva en una conversación previa aquí en Ciberdiálogos, hace unos días, Ciro Gómez Leiva decía que, si bien en México se ha vivido un periodo de amedrentamiento y acoso desde el poder, así ocurrió con el CIDE y hay muchísimos otros casos específicos, individuales, de periodistas, también es cierto, decía Ciro aquí en Ciberdiálogos, que mucha gente que tenía espacios hace cinco años lo sigue teniendo. ¿Tú qué opinas sobre el estado general de la libertad de expresión, la libertad de prensa en México? Mira, a mí me llamó mucho la atención eso que te dijo Ciro porque hay una parte en la que estoy enteramente de acuerdo, o sea, la libertad de expresión se sigue ejerciendo, yo creo que la paz como uno de los tres grandes pilares de la democracia, la prensa, las elecciones y los tribunales, digamos. En los tres casos tenemos supervivencia, tenemos muchas historias de resistencia, también, digamos, hay caídos en el camino, ¿no? Pero en general, como decía Ciro Gómez Levia, pues aquí seguimos, ¿no? En general, maltrechos, golpeados, más o menos, digamos, una situación más precaria quizás que al principio, pero aquí seguimos, decía. Pero aquí seguimos por el gobierno o a pesar del gobierno. Sí, digamos, ahí justo viene como el matiz. Decimos que sobrevivimos, que resistimos, pero lo decimos porque ha habido un ataque, ¿no? Y ha habido un constante amedrentamiento, ¿no? Un intento de menoscabar, digamos, desde el punto de vista institucional, pero desde el punto de vista también como anímico, ¿no? Si estos tres grandes pilares decimos que han resistido, pues han resistido porque están bajo ataque y no han resistido, digamos, intactos. Creo que ha habido costos muy importantes en términos reputacionales, en términos, desde luego, financieros, ¿no? Hay toda una dimensión de los ataques contra la prensa que termina traduciéndose en el retiro de muchos anunciantes o en muchos lectores que de pronto dejan de consumir un medio por el hecho de que no dice lo que ellos quisieran que dijera. O sea, desde luego que hay daño, por supuesto que hay daño. Pero si uno lo ve, digamos, y creo que aquí es importante introducir como una perspectiva más amplia en el espacio pero también de más largo plazo en el tiempo. La erosión de la democracia es un proceso gradual y es un juego que tiene muchas etapas. No es como ocurría anteriormente, digamos, un juego de un solo tiro, un golpe, ¿no? No se trata de un golpe de Estado que lo borra todo. De hecho, creo que no hemos sido suficientemente pacientes en explicar lo que representa la erosión o la amenaza a la democracia. No quiere decir que México ya no sea una democracia, pero sí quiere decir que en cierto sentido muchas de las bases de eso que consideramos nuestro régimen democrático están bajo ataque, están siendo menoscabadas, ¿no? Y poco, esto va pasando poco a poco como pasó en Turquía, como pasó en Hungría, en fin, como ha pasado en muchos pompas, o en Venezuela incluso. Venezuela no dejó de ser una democracia al día siguiente cuando llegó al poder. Hubo varios ciclos electorales, de hecho, ¿no? Entonces, yo creo que México está de alguna manera en ese camino, pero no hay un, ese camino no tiene un destino ya escrito, ¿no? Esto se va construyendo poco a poco y entonces, digamos, esto me importaba un poco decirlo porque creo que esto no quiere decir necesariamente que el CIDE ha desaparecido o que todas estas instituciones o personas o espacios que han sido blanco de ataques desde el poder estén inermes, ¿no? O ya simplemente hayan desaparecido. Hay de todo y hay una parte que me parece muy importante que recuperar aquí que es la indeterminación del futuro, la incertidumbre respecto al futuro y como dice Rebeca Solnit, la esperanza no se trata de ser optimistas respecto al futuro. La esperanza se trata de tener un compromiso con algo a pesar de la incertidumbre que hay en el futuro, pero la incertidumbre también representa posibilidad. Cuando hablas de amenazas a la democracia, uno recorre la lista porque en México me parece que son varias y quizá la más peligrosa porque es la más difícil de extirpar y vaya que son varias, es la presencia activa en la vida política del narcotráfico. Como factor de riesgo, ¿qué tan grande es? Yo creo que eso estaría en mi lista de las principales amenazas que enfrenta la democracia mexicana porque lamentablemente ya siento incluso que el término narcotráfico nos queda muy chico, muy corto, ya es un término casi de otra época, cuando las organizaciones del crimen organizado se dedicaban fundamentalmente al trasiego de droga. Suena como una época casi de inocencia perdida, porque eso, digamos, es una metáfora ya que está muy sobada pero que sigue siendo cierta, hizo metástasis y ya no es nada más el tráfico de drogas, ojalá fuera nada más el tráfico de drogas. Ahora ya es toda una industria que tiene tentáculos pues en prácticamente cualquier sector de la actividad económica en cualquier región. Si antes era difícil tratar de trazar una línea que separara, digamos, por ejemplo, a la sociedad del crimen o al crimen organizado del gobierno, ahora es imposible. Ahora ya está, no solamente está ya muy compenetrado, sino además ya está muy normalizado. ¿Nos hemos resignado frente a la violencia? ¿Hay una resignación generalizada? Bueno, pues así es la cosa, esta es la normalidad en México y por lo tanto no es un tema que, digamos, no que pueda o deba discutirse, pero que vaya a mover la aguja en función de la batalla electoral? Déjame ponerlo así, yo creo que tenemos no uno, sino dos problemas. Tenemos el problema de la violencia, de la inseguridad, de la multiplicación de las organizaciones criminales y por otro lado tenemos, ese es un problema y el segundo problema es que nuestra reacción al respecto ya, como dices, creo que está muy resignada, muy normalizada. Entonces, primero tenemos que combatir lo segundo, tenemos que salir de alguna manera de la morra, quitarnos de encima la anestesia para poder ver esa imagen que nos devuelve el espejo que ahora el momento de las campañas parece estarnos poniendo enfrente y estar dispuestos a hacer algo al respecto. Yo incluso conozco muchas encuestas que dicen que a la gente le preocupa el tema de la seguridad pero también empieza a haber una suerte como de ánimo social muy proclive a la mano dura, ¿no? Un buquelismo, digamos, en el sentido de, no, me molesta este tema y lo que quisiera es que ya alguien llegue y acabe con él, ¿no? Hay muy poca conciencia, muy poca tolerancia a la complejidad del fenómeno y también de pronto a la ambigüedad porque siendo un tema que está tan imbrincado con la sociedad soluciones meramente de fuerza o soluciones que parecen muy sencillas pues realmente no van a ser incapaces ya deja tú de resolverlo, de gestionarlo. Tocaremos el, tocaremos en unos minutos el futuro, la elección, qué se puede hacer y debe hacerse con este México pero hablando un poco de los temas que se discuten y cómo se discuten estos temas y qué nos indigna y qué consideramos ya normal, a quién creemos y a quién no creemos. Quiero hacerte una pregunta sobre el establecimiento de la agenda. ¿Qué papel ha jugado, Carlos, la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador? Al principio del gobierno muchas voces la celebraban como un ejercicio inédito de acceso periodístico, ahora hay muchas más voces me parece que la critican como más bien un escenario pues casi plenamente propagandístico quitando la aparición de vez en cuando de voces que inmediatamente son amedrentadas por un aparato concertado en las redes sociales. En términos generales a cinco años de este ejercicio peculiar e inédito sin duda, ¿qué opinas de la conferencia de prensa matutina? Mira, tengo dos respuestas de bote pronto a tu pregunta. la primera es inmediatamente me viene a la mente una caricatura de Víctor Solís que retrata digamos una plaza pública llena de personas que tienen ya sabes como su burbujita de diálogo y de distintos tamaños de distintos colores y se ve al presidente de la república salir al balcón de Palacio Nacional y arrojar sobre esa plaza llena de pequeñas conversaciones un globo de conversación gigante y de alguna manera ese impacto que creo que ha tenido un impacto muy hegemónico sobre la conversación pública no solamente porque porque ha de alguna manera concentrado la atención jalado la marca diríamos en términos futbolísticos sino porque también pues al hacer eso me parece que ha menoscabado la pluralidad o sea la pluralidad era un valor digamos que teníamos muy en cuenta que asociábamos con la democracia la validez de distintos puntos de vista la importancia del diálogo de la conversación y creo que la mañanera se ha convertido en la punta de lanza de una ofensiva contra el pluralismo seguimos siendo una sociedad plural no vamos a dejar de serlo pero siento que somos una sociedad que durante estos años ha dejado de valor de valorar el pluralismo el valor de la pluralidad creo que ese ha sido un efecto de las mañaneras en la conversación un segundo te diría también que hay una gran una gran tergiversación respecto a lo que significan el presidente dice mucho que a través de las mañaneras él ejerce su derecho de réplica y su libertad de expresión yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que el presidente no ejerce libertad de expresión el presidente abusa de su poder en las mañaneras y no ejerce el derecho de réplica sino que ejerce su fuerza para amedrentar la réplica de entrada implica referirse al mensaje no al mensajero y las mañaneras siempre están dedicadas a tratar de deslegitimar al mensajero antes que hacerse cargo del mensaje sería muy sano de hecho que el gobierno pues tuviera una oficina una política de desmentir los errores o desmentir las falsedades que se publican en la prensa yo no tengo ningún problema con eso pero me parece que eso no es lo que hacen las mañaneras y las mañaneras tienen además esta dimensión ritual de espectáculo donde el presidente usa su poder no solo para marcar la agenda sino también para mandar señales a sus adeptos sobre quiénes son buenos quiénes son malos y hay cantidad de periodistas de reporteras que pueden dar testimonio de cómo una mención en la mañanera puede convertirse en un infierno en los siguientes días por la cantidad de agresiones que reciben de comentarios como insidiosos o cizañosos sobre su futuro profesional y creo que eso ha envenenado muchísimo la conversación pública y yo veo cada vez más personas pues tratando de alguna manera de acomodarse a esta nueva realidad de tratar pues de no molestar demasiado al señor presidente y no solamente en el mundo de los medios lo veo también en el mundo empresarial lo que te decía de los anunciantes que de pronto se retiran dejan de anunciarse en medios porque es un medio que mencionó el presidente y no queremos meternos en problema no queremos que nos vaya a mandar una auditoría que nos empiece a asociar con sus rivales mejor que no hable de nosotros sí creo que termina teniendo un efecto muy distorsionante sobre lo que tendría que ser la conflictividad natural pues de una democracia como que quisiéramos que fuera la democracia mexicana déjame preguntarte por los medios frente a la conferencia de prensa matutina recuerdo que alguna vez acompañé en México a un periodista estadounidense de larga trayectoria y estábamos desayunando y de pronto volteamos a ver las pantallas del lugar y en todas las pantallas estaba el presidente de México y este periodista me dijo alarmado está ocurriendo algo está pasando algo hubo una emergencia y le dije no esto es todas las mañanas y no lo podía creer de aquello han pasado varios años y quizá ya no está en todas las pantallas pero sí está en todas las páginas de internet de los diarios hay un vínculo en donde uno puede ver la conferencia de prensa en vivo los dichos del presidente se reproducen sin verificación alguna no no parece existir la necesidad de cotejar estos dichos simplemente se publican con la fuerza que eso conlleva ¿qué te dice esa reacción de los medios a la conferencia de prensa matutina y qué ha provocado en función del establecimiento de una narrativa y una agenda a lo largo de los años? Sí yo creo que muy rápidamente muchos medios no todos no quiero generalizar porque es flaco favor le hacemos a los que han resistido la tendencia no reconociendo que existen pero yo creo que muchos medios capitularon muy rápido respecto a la mañanera entendieron pues esa esa dimensión siniestra que tenía en términos de comunicación en términos de ser una plataforma para ejercer poder para intimidar y simplemente dejaron de pelearse con eso aceptaron que existía dijeron bueno ahora está pasando esto lo transmitimos no nos hacemos cargo de que estamos cumpliendo un papel básicamente de altavoz respecto a lo que dice el presidente y eso nos compromete nos responsabiliza a informar a la audiencia sobre yo entiendo que lo que dice el presidente es noticia pero la noticia no se termina ahí o sea la noticia es si lo que está diciendo el presidente es cierto o no la noticia es qué consecuencias tiene qué reacciones produce qué resistencia se engendra o sea desde luego que entiendo que la voz presidencial siempre va a ser una fuente de información noticiosa pero lo que yo lamento y lo que yo he echado en falta desde el principio es que los medios o muchos medios hayan renunciado a su responsabilidad pues de poner esa noticia en contexto de cuestionarla de contextualizarla también de alguna manera creo que el impacto que ha tenido la conferencia mañana en términos de la narrativa pública yo creo que ha establecido un marco al que muchos medios de alguna manera se han acoplado como si el país estuviera dividido en dos bandos monolíticos e irreconciliables con adjetivos muy tramposos respecto a ambos como si el gobierno fuera la izquierda y las oposiciones fueran el conservadurismo como si cualquier duda cualquier actitud escéptica frente al poder significara que eres enemigo del cambio como si no pudiera haber desde el poder iniciativas que en realidad quisieran tratar de conservar las cosas como están con el engaño de que están cambiando o sea como realmente una ingenuidad muy postiza muy falsa respecto a a ese marco digamos con el que ha redefinido no solamente el espectro político sino creo la representación del país en el discurso público y eso también lo lamento porque creo que pues una democracia plural con medios fuertes sobre todo con no medios con periodismo fuerte tiene la responsabilidad de estar constantemente interpelando esas verdades que el poder trata de imponer pero que la sociedad siempre de alguna manera te está dando señales de que las cosas son más complicadas ¿no? Carlos decía uno de los estrategas centrales de Barack Obama que una de las responsabilidades principales de una campaña es saber exactamente de qué trata qué propone el candidato quién es el candidato en ese contexto de qué trata la campaña de Xochitl Galvez ¿lo tienes claro? todavía no digamos al nivel como que exigiría una respuesta a la pregunta de esta estratega de Obama creo que creo que está que ha habido mucho forcejeo creo que esto es un reflejo de la composición interna de esa coalición que pues de alguna manera presenta como aliados a fuerzas políticas que están acostumbradas a pensarse como rivales a electorados que están acostumbrados a competir entre sí no a votar juntos ahí hay hay un tema de entrada que le pone la vara más alta a Xochitl Galvez porque es muy difícil digamos en un ciclo electoral pues tirar a la basura toda la inercia de décadas de competencia y decir no, esta es nuestra propuesta cada quien quiere tirar para su lado el antiobradorismo se convierte naturalmente con un polo de coincidencia pero en la medida en que el electorado sigue siendo un electorado mayoritariamente obradorista por lo menos hasta ahorita en la campaña eso puede cambiar pero la aprobación del presidente sigue siendo alta pues se convierte en un dilema porque tú lo que quieres es ganarte ganarte al electorado y si tú empiezas con una posición que está demasiado lejos de donde el electorado está pues lo más probable es que termines empujando a ese electorado del otro lado más que trayéndolo para acá o sea siempre las campañas son un juego de sumas y restas tú crees que el desprestigio de los partidos en esa coalición sobre todo el PRI sobre todo el PRI pero también el PAN es una losa demasiado pesada para Xochitl Galvez yo creo que es el principal obstáculo que tiene Xochitl Galvez porque además déjame añadir un nivel de complejidad a lo que tocas decir por un lado Xochitl Galvez necesita que los distintos electorados de esos partidos la hagan suya se la apropien la vean como su candidata ella necesita eso pero también necesita protegerse del desprestigio que tienen esos partidos esa maniobra es dificilísima de hacer dificilísima por un lado y por el otro creo también que Xochitl Galvez tiene un rasgo de personalidad que la volvió muy atractiva es una mujer muy espontánea pero que en términos ya de organizar una campaña me da la impresión que de pronto se traduce en mucha improvisación y de pronto da bandazos Xochitl Galvez o sea la cantidad de slogans que ha ido manejando a lo largo de la campaña pues te dice que no hay mucha disciplina en su mensaje me parece un acierto haber tomado el tema de la violencia y la inseguridad como eje pero al mismo tiempo tengo dudas sobre si ese es realmente un tema ganador que puede generar digamos la movilización que requiere su campaña para volverse realmente competitiva yo creo que Xochitl Galvez por default es el polo que atrae digamos a las distintas persuasiones antiobradoristas es parte de ahí pero todavía no acabo de tener claro más allá de ese es anti entiendo que es antiobradorismo pero es ¿pro qué? podemos decir es pro democracia ¿no? sí pero no estoy yo creo que no es lo mismo defender la democracia que proponer una candidatura presidencial no sabemos entonces realmente todavía es temprano no sabemos todavía de qué trata la campaña de Xochitl Galvez pero sí sabemos me parece con toda claridad de qué trata la campaña de Claudia Sheinbaum construir el segundo piso de la transformación una continuidad en todas las líneas básicamente es el segundo piso del proyecto del presidente es suficiente para ganar la presidencia pregunta uno pregunta dos como proyecto de gobierno con el México que se viene que creo que va a ser un México mucho más complicado que el México del dos mil dieciocho al dos mil veinticuatro es suficiente como plan de gobierno yo creo que la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum es que ella lleva tres años en campaña y eso le ha permitido ir puliendo su mensaje ir corrigiendo encontrar como una voz que es básicamente como dices tú la voz de la continuidad y que digamos tiene la virtud dentro del contexto de la estrategia de campaña pues de saber encarnar un apetito de continuidad que aparentemente comparten muchos mexicanos lo que te decía las campañas electorales se tratan de ir ir a encontrar al elector donde el elector está y tratar de darle un poco forma ahí es muy difícil hacer que el electorado cambie de opinión ¿no? entonces bueno uno va buscando el lugar en el que está pues cómo puede apelar a él y tal yo creo que Claudia Sheinbaum ya le encontró de alguna manera la forma al electorado obradorista al electorado con el que digamos al que ella apela y con el que parece que le alcanzaría para ganar en efecto es eso es la continuidad y de hecho la continuidad ahora empiezan las campañas vemos que bueno tiene esa virtud tiene ese poder pero también es una tremenda camisa de fuerza porque a Claudia Sheinbaum la promesa de continuidad le impide reconocer las cosas que necesitan cambio le impide reconocer aquellos aspectos donde se acumulan más saldos negativos en este sexenio hay un espacio de incertidumbre respecto a esa a cómo va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con López Obrador una vez que ella sea presidenta en términos de su capacidad de maniobra de su equipo de su plataforma de sus prioridades y de qué actitud va a tener el presidente yo no soy optimista en ese sentido porque López Obrador es un animal político con respecto al cual me cuesta muchísimo trabajo suponer que simplemente se va a retirar y se va a ir a su casa él tiene demasiado capital como para no seguir jugando entonces bueno sí pero aún así el problema es que no parece que el electorado que va a elegir o el electorado que tiene como preferencia a Claudia Sheinbaum esté molesto con eso al contrario o sea yo creo que en cierto sentido esto se lo he escuchado decir a varios encuestadores este ciclo electoral tiene la fisonomía de una reelección por interpósita persona y el electorado hay un segmento del electorado que parece estar de acuerdo con eso y pues es un problema ahora esa es la parte electoral la parte de gobierno a mí me preocupa mucho porque yo creo que el país no se acaba con la jornada electoral y todo lo que construiste a lo largo de la campaña no desaparece cuando ya sabes los resultados de la elección estás construyendo desde luego una candidatura estás peleando por ese resultado pero luego todo eso que construiste adquiere una segunda vida te pone ya en una cierta inercia genera ciertas expectativas te acarrea ciertas alianzas escogiste de alguna manera las batallas que quieres dar no te pusiste en la cancha de ciertos conflictos o sea en la campaña aunque mucha gente diga no esto dicen en campaña ya luego ven cómo gobierna durante la campaña ya estás de alguna manera poniendo los cimientos de lo que va a ser tu gobierno y lo que yo veo en el caso de Claudia Sheinbaum en ese sentido pues sí es eso que llamas el segundo piso lo que ella llama el segundo piso aunque eso me recuerda a un chiste que se contaba cuando construyeron los segundos pisos del periférico en la Ciudad de México que decíamos bueno pues ojalá terminen pronto los segundos pisos y se sigan con el primero yo lo recuerdo mucho ese chiste ahora porque pienso que hay muchas cosas del primer piso que necesitan ser construidas por primera vez porque hay mucho digamos de palabrería mucha retórica ¿no? y muchas cosas muchos baches desde luego pero muchas cosas que se habla como si estuvieran ahí en realidad no están ¿no? entonces sí sí me preocupa mucho y veo cierta resistencia en la conversación pública a hablar de esto porque ahorita la elección como que ya sabes chupa todo el oxígeno pero creo que tenemos que tener un ojo puesto al día después de la elección y otro ojo puesto también a las cosas con las que está transigiendo el electorado cuando manifiesta sus preferencias por uno u otro candidato en términos no de la elección sino del día después Carlos gracias por esta conversación de una buena vez iremos agendando la siguiente en donde hablaremos específicamente de esa otra pasión que nos une que es no el fútbol que lo es sino la elección estadounidense para la segunda mitad del año otro ciberdiálogo hablando de Trump contra Biden me va a dar siempre es un placer platicar contigo querido León muchas gracias 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 por escuchar mi conversación con Carlos Bravo regidor como siempre los invito a escribirme por redes sociales arroba León Krause ahí me pueden ustedes encontrar para compartir sugerencias recomendaciones reflexiones críticas lo que ustedes quieran ahí estamos siempre abiertos también por favor sigan a Letras Libres y como decíamos al principio de este podcast por favor compartan ciberdiálogos si es que les gustó este episodio compartanlo para que más personas puedan conocernos y podamos seguir creciendo hasta la próxima semana con otra conversación de este episodio de este episodio Gracias por ver el video.